Dos palomas al viento, libres se echaron a volar Y es que el mundo es pequeño para su libertad Tu corazón y el mío, también unidos así está Y juntos volaremos hacia la inmensidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre, toda la eternidad Cuando tú estás conmigo, no necesito nada más Para sentirme el dueño de la tierra y el mar Tú llegaste a mi vida para llenarla con tu paz Y ahora eres la esencia de mi felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre, toda la eternidad Mi corazón, junto a tu corazón Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, tu corazón, los sentimientos, una ilusión Quiero tenerte siempre a mi lado Vivir contigo como un loco enamorado Mi corazón, junto a tu corazón Mi corazón, como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, junto a tu corazón Si, si, como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, junto a tu corazón Junto a tu corazón Eternamente tú y yo, dos palomas volando en un mundo de amor Mi corazón, junto a tu corazón No necesito nada más para sentir que soy el dueño de la tierra y el mar Mi corazón, volará Junto a tu corazón Y volará Junto a tu corazón Como palomas al viento, toda la eternidad Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu cuando Un corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón covid-viento